Muchas gracias por haber venido esta noche a todos y a todas a esta presentación de la película Manasaña 32, en la que contamos con un guionista rameño, Salvador Serjano Molina, de que estamos todos muy orgullosos, pero es mi sobrino, como voy a decir, así que también porque estuvo en sí, contigo en el grupo de teatro. En principio, contamos con la presencia de la alcaldesa de la gama, Mariela Guevara, y con la concejala de Cultura, Ana José López, con todos ustedes, primero, la alcaldesa de la gama. Buenas noches, pues ya como ha dicho José María, hoy tenemos la suerte de contar con los guionistas de la película que vamos a disfrutar ahora. Una manera diferente de empezar hoy el cine, no estamos acostumbrados a venir a la película del cine y contar con los guionistas, pero por suerte uno de ellos es alameño, le trasladamos la invitación de si la que tiene que acercarse a la gama, porque no vive en la gama debido a su vida profesional, y gustosamente, y creo que por supuesto, como sabéis que aquí del Ayuntamiento de la gama nosotros siempre aportamos por la cultura, y esto es una manera más de demostrar esa apuesta por la cultura, que es fundamental. Y sobre todo, queremos contar con ellos para que sean también un referente para nuestros jóvenes y que vean como nuestros pequeños alameños, como fue Salvaquí, que los conocemos desde pequeños, pues pueden llegar a tener grandes éxitos, y desde aquí pues deseable que esos éxitos, que ahora mismo este sea el inicio de muchos, éxitos más, y que podamos compartir aquí muchísimas más de sus películas. Y bueno, le doy la palabra a María José, la González de Cultura, para que los pregunto a ella. Gracias, adiós. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí para presentar a los dos guionistas de la película que vamos a ver a continuación. Uno es Salvador Serrano Molina, que nació aquí en Alhama, que estudió en la Filetia San Cristóbal, estudió en la Filetia San Cristóbal, y pues hizo la secundaria en el Miguel Hernández. Durante este tiempo fue cuando estuvo en el grupo de Teatro Sin Fin y fue interpretando una de las obras, los pintores no tienen recuerdo, que fue galardado con el premio nacional por su interpretación en los premios Bueno de Teatro Juventus. Él se graduó en Ciencias de la Comunicación y Audiovisual y se fue a Madrid a estudiar guión a la ECAM, que allí fue donde conoció a David Orea. David Orea también es licenciado en Comunicación y Audiovisual en Madrid, él nació allí en Madrid, y se graduó en IETAICAM, se diplomó en guión. Él obtuvo una beca, Movistar Plus, de guión, por su experiencia académica. Y bueno, hoy quiero presentar aquí, están aquí los dos, y vamos a recibirlos con una aplausos. Bueno, antes de pasarle la palabra a ellos que son los operadores protagonistas, yo quiero darles las gracias en nombre del equipo de gobierno, en el que formo parte con Mariona, nuestra alcaldesa, a la cabeza. Quiero darle las gracias por llevar a Nama a lo más alto, y bueno, y también en nombre de todos los vecinos y vecinas que estáis aquí, quiero desearos muchos éxitos, porque vuestros éxitos serán los nuevos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos esta noche por venir, eso es lo primero, y por querer perder más a la señora 32. También tenemos que dar las gracias al ayuntamiento por invitarnos y sobre todo por dar voz a los guionistas, que normalmente nunca se nos suele dar mucha importancia, así que muchas gracias, porque esto es algo importante para nosotros. Y también es muy importante para mí, porque, bueno, estoy en Cine Velasco, donde yo he visto la película que me ha marcado desde pequeñito, y para mí poder estar aquí con mis amigos, con mi familia y con la gente del pueblo, para mí es un regalo enorme. Y nada, contaros un poquito sobre Malasaña. Malasaña es un proyecto que nació de Bambú Producciones, que es donde trabajamos David y yo como guionistas. Es una peli del terror, y lo que David y yo nos planteamos en un principio, y teníamos muy claro, era que queríamos que el terror se tratara, obviamente, con los peronados paranormales, pero también que tuviesen mucha importancia y mucho peso en la historia del terror a la vida cotidiana, a los objetos que nos encontramos en nuestra casa, los ruidos de la calle, los problemas que tienen los peronados en tu día a día. Y nada, yo creo que eso, ahí... Claro. Eso está. Eso está. Eso está. Eh... No, no, dale. No, dale. No, dale. Yo quería comentar una cosa y se me ha olvidado. Bueno, yo soy Adiparia, muchísimas gracias por invitarnos aquí a Dama, a visitar la película. Es la primera vez que estoy aquí, la primera vez que vengo a Dama, pero no es la primera vez que lo escucho porque Salva es el mejor embajador de este municipio, lo juro por mi vida. Desde que te conozco, es Laikam, yo soy de Alhama, lo llevo por bandera y creo que es el mejor embajador de su pueblo y creo que, aunque esté lejos, casi siempre está con él en su casa. Justamente ayer, David y yo veníamos andando por la noche, después de las 4 de la mañana, salíamos del infar. Y me preguntaba, joder, tío, ¿qué es lo que sientes? Casi, tú vuelves al pueblo. Y, joder, me di cuenta, tío, viendo la peli que, o sea, viendo la peli y con todo lo que escribimos, que hay muchas cosas que yo he vivido aquí en el pueblo, con mis amigos, con mis familias, que involuntariamente se meten en todo lo que escriben. Y yo creo que en mi caso hay mucho más hazaña de lo que yo he vivido aquí, de mis experiencias vitales, de cuando iba al instituto con mis amigos, mis miedos. Y, bueno, para que sepáis un poquito que lo que de verdad intentamos luego, que lo que organizan no es dialogar ni contar una historia, sino básicamente lanzar preguntas para el espectador y para nosotros mismos. Entonces, nada, que, que, sí, que hay otro sitio de Alhama en la película. Bueno, yo quiero decir que la película la componen cuatro guionistas, la que hemos escrito a Chomano, Ramón Campos, que no ha podido venir tampoco, y Gema el rey, en Eka, que es nuestro jefa. Pero, bueno, que sepáis que cada uno somos de un sirio, ¿no? Nosotros somos de Alhama, yo soy de San Fernando de Nare, que es un sirio que es de la cerquita de Madrid, no es Madrid. Gema es de Ferrol, Ramón es de Noya. Entonces, es un poco, cada uno intentamos contar nuestras cosas, ¿no? Él se remonta ayer a las cuatro de la mañana, yo me remonto ayer a las doce de la noche, cuando ya estábamos sobrios. Y me dijo, mira tío, aquí, me di mi primer beso. Aquí está, ¿no? Es que quiero decir que al final, tu casa es un mapa de recuerdos. La vez que vene Salva, empieza a descifrar esos recuerdos y los mete en las películas, en todo lo que escribe. Yo he leído una novela suya, que ojalá se publique algún día, y conozco mucho a Alhama por ello. Entonces, creo que su mirada sobre este pueblo es magnífica y maravillosa. Yo creo que todos intentamos poner un poco de nosotros dentro de lo que hacemos. Y nada, espero que nos gusteis más de la película y de nuevo muchísimas gracias. Ya para terminar, creo que para mí el regalo de esta película es haber encontrado a David Orea. Y lo más importante es siempre tener a alguien a tu lado, a quien siga admirando cada día. Así que tío, muchas gracias. Gracias, después los días. Gracias. 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 Gracias.